muy buenas a todos hoy te vamos a traer algo básico algo que parece una pavada pero que nos viene bien por si tenemos que dejar corriendo algo y la máquina tiene que seguir laburando y uno quiere dejar toda la noche o todo el día o te vas un fin de semana y falta un par de minutos o horas para que termine y vos no querés ya salir del oficino del laburo o del estudio y te olvidas de esto no es que vas a entrar a través de nada ningún team viewer o algo así para terminar vos querés programar y que se apague vos sabés que no sé a las 4 de la mañana puedes apagarla así que bueno una de las formas que tenés hay dos formas hay varias pero una de las formas es acá pones en el la parte esta de coso en el buscador puedes ejecutar a lo cual ahí vas a poner este comando que tenés ahí yo down pipí pipí que te lo dejas en la descripción 6 son los minutos me entienden tienen que calcular si es una hora o en 60 10 horas 600 y así sucesivamente hasta llegar al infinito tiene su vuelta es algo rápido un mando rápido que lo puede sacar usar y listo ya está salimos hablando con frita y con con papá mientras tanto vamos a uno que tal vez desea que hasta puede programarla diariamente qué es porque se haya visto no metes tareas sale programador de tareas vamos a crear una tarea creer una tarea básica y si lo vio ahí estuvo bueno vamos a poner apagado pues es una y casi las cosas cuando se prende la máquina apagado y ahí pone descripción al demonio creo que la hace bueno como sea acá tenemos nos da la posibilidad de esta tarea que vamos a hacer que se ha apagado de ser diaria semanal mensual una vez como hicimos recién una vez al iniciar el equipo medio al doble o sea al inicio del equipo y se apaga medio no lo usen de broma no digas eso rulo no no bueno qué más al ser al iniciar sesión cuando se registra el evento que esto y que lo otro nosotros vamos a hacerlo miren lo que digo vamos a ser semanal vamos a ser lo semanal ahí está marcamos semanal dice el inicio día hoy 14 7 19 la hora perfecto cuando querés repetirlo una vez a la semana si no marcamos 2 3 4 repetir cada semana una semana dos semanas tres semanas hasta marcar todo lo que vos necesites no vas marcando ahí no sé vamos a marcar el lunes siguiente iniciar un programa el programa ya viene está en el sistema 32 y para ser más fácil vas acá en la parte está de acá buscar y pones showdown y te va a salir por acá por donde demonio estás acá está marca lo marca el showdown este archivo que tal vez te deje tal vez que bueno que soy dejemos ahí abajo una vez que pones ahí que ya lo pusiste pones barra s para qué para forzarlo si no no se apaga y mira una cosita si nosotros venimos acá ponemos ejecutar y mandas el mismo comando barra s barra t en este caso barra s con eso fuerza el apagado listo chau nos vemos en disney si no me equivoco si me equivoco sea el barra t bueno pero barra s pone siguiente y pone finalizar entonces la máquina semanalmente a las 21 y 30 obviamente a las 21 y 30 no porque va a esperar a mañana el día lunes y a las 21 y 30 si me olviden me la va a apagar la máquina entonces tiene que programar la hora que quiera que se apague semanalmente si usted quiere a las 2 de la mañana 3 de la mañana 4 de la mañana a las 2 de la tarde 3 de la tarde 4 de la tarde a la hora que usted se le cante el pepino usted lo pone ahí lo guarda finaliza y nos vemos en disney simple bonito barato no tiene que hacer nada bajar aplicaciones hay aplicaciones que hacen esto pero a ver teniendo esto así que bueno nada más pasar por bandagui.com tu sitio de tecnología amigo te vamos a dejar en la descripción los dos comandos para poder hacerlo mejor dicho un comando y la ruta en donde se encuentra esto el windows system 32 shutdown y nos vemos en otro momento pasaporbandagui.com arrebo un cagreo un cagreo